Capítulo 38. Aparece Robline. Mientras los jugadores tenían 15 minutos de descanso, Alex estaba controlando una nueva función que agregó a Minecraft y nadie lo sabía. Hasta la segunda ronda, solo había monstruos normales que atacaban las paredes, y un monstruo más grande que representaba al jefe, con más salud, más daño y más velocidad que los monstruos normales. Pero para Alex fue solo la entrada al gran banquete. Había planeado que hoy solo habría 3 oleadas de monstruos, por lo que los jugadores difundirían lo que sucedió en la ciudad y eso atraería aún más jugadores para ayudar a defender la ciudad al día siguiente. Pero para terminar bien el ataque del día, Alex había planeado algo especial. En su viejo mundo había un mod de Minecraft muy famoso llamado Mutant Mobs, que básicamente agregaba mobs mutantes mucho más poderosos que los mobs normales del juego. Inicialmente, Alex tenía la intención de usar estos mobs como jefes de cada ola, pero luego lo abandonó y decidió hacerlo algo especial, ya que pretendía hacerlo grande, así que con una sonrisa en su rostro, Alex terminó de preparar la escena que tenía. Imaginó y salió volando de la ciudad antes de volver a ser visible. Los jugadores habían dividido los elementos que habían recolectado y todos tenían mucha confianza para la próxima ola de monstruos. Hasta que de repente sonó un trueno. Boom los jugadores se sobresaltaron, ya que hace unos segundos todavía era de día, pero después del trueno el juego se volvió de noche y solo pudieron ver dos pequeños puntos blancos flotando en el cielo. ¿Qué es eso? Tal vez son dos estrellas. Pero no hay otras estrellas, el cielo está despejado. Así que no lo sé, de repente los dos puntos blancos se acercaron y los jugadores finalmente pudieron ver de qué se trataba. ¿Eso es, es un jugador? Un jugador preguntó sorprendido. Eso parece un Steve, comentó otro jugador. Pero él no tiene un nombre en la cabeza. Dijo otro jugador. Lo sé. Es Herobrine. Un jugador gritó en estado de shock. Espera, Herobrine es real. Los jugadores quedaron sorprendidos por esto. Mirando hacia el cielo, vieron a Steve con ojos brillantes y sin pupilas, esto coincidía perfectamente con la descripción de Herobrine de la que habían oído hablar, e incluso con la apariencia del vídeo que vieron. A diferencia de los jugadores con aspectos que se parecían a Herobrine, que solo dejaban la pupila blanca, los ojos de este Herobrine realmente brillaban. En este punto, una música espeluznante comenzó a sonar de fondo, lo que provocó que algunos reproductores comenzaran a temblar. Pero antes de que se volviera demasiado pesado, Herobrine empezó a hablar. Entonces significa que ustedes son las hormigas que están protegiendo el Ipixel, al escuchar esto los jugadores se asustaron aún más. La voz de Herobrine era muy baja y llena de ruidos, como si estuviera siendo modulada por algún programa, pero los jugadores sabían que era imposible que algo así sucediera en Minecraft, por lo que pensaron que realmente se trataba de una voz del infierno. Jaja, que lástima, tantas hormigas dispuestas a morir para proteger mi ciudad, no te preocupes, después de que destruya esto haré una ciudad aún mejor. Dijo Herobrine con una sonrisa inquietante. Pero no serás bienvenido. Gritó provocando que otro trueno cayera del cielo. En este punto los jugadores estaban realmente asustados, hasta el punto que algunos incluso dejaron caer sus propias espadas por temor a luchar contra este enemigo. Pero en ese momento, por un lado el cielo empezó a aclararse de nuevo y Herobrine frunció el ceño. Detente hermano, sabes que no tienes que hacer esto, una voz familiar sonó muy triste. Muchos jugadores estaban confundidos porque ya conocían esta voz pero no recordaban quién era. Hasta que vieron otra figura volando en el cielo y quedaron impactados. Esto es, es Notch. Gritó un jugador. Al escuchar el grito de este jugador, los jugadores pronto se dieron cuenta de que realmente era Notch quien estaba volando en el cielo. La mayoría de los jugadores conocían a Notch y lo querían mucho, ya que siempre ayudaba a los demás, e incluso los jugadores que nunca conocieron a Notch habían oído hablar de este jugador a través de sus amigos. Pero estaban muy confundidos acerca de por qué Notch podía volar. Después de todo, ningún jugador podía volar en Ipixel excepto cuando jugaba Wild Battle. Así que él realmente es el creador de este mundo. Se dijo una voz tranquila y amigable con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Maestro pero debido al silencio que había en el área, todos los demás jugadores también lo escucharon y quedaron impactados por esta revelación. Nadie sabía quién era el creador de Minecraft, e incluso hubo algunas personas que especularon que era Notch, pero nadie lo creía realmente. Pero verlo volar en el cielo ahora era la mayor prueba de ello que podían tener. Notch es realmente el creador de Minecraft. Los jugadores volvieron a sorprenderse. ¿Pero por qué llamó a Erobrine su hermano? Pronto esta pregunta surgió en la mente de todos, pero Erobrine gritó enojado impidiendo ese pensamiento en la mente de los jugadores. ¡Cállate! No vuelvas a llamarme así. Erobrine gritó enojado y comenzaron a aparecer más relámpagos, lo que provocó que el cielo se oscureciera nuevamente. Pero Notch dejó escapar un grito triste y se protegió de la oscuridad una vez más. ¡Siempre serás mi hermano! Notch gritó con tristeza. Varios, ocupatadas hormigas. Erobrine gritó enojado mientras hacía caer innumerables rayos del cielo. Cuando caía un rayo, aparecían docenas de zombies y corrían frenéticamente hacia la ciudad. Pronto los jugadores se dieron cuenta de lo que estaba pasando y comenzaron a defenderse. ¡Hermanos, defiendan y Pixel! ¡No dejen que Erobrine destruya nuestra ciudad! Ne gritó como un rey, haciendo que todos los jugadores a su alrededor chillaran juntos mientras corrían hacia los monstruos con los ojos brillantes. Se dieron cuenta de que Notch y Erobrine tenían una historia más profunda y morían por saber cuál era esa historia, pero el ataque del monstruo no les permitió a estos jugadores simplemente mirar y los hizo apresurarse a defender la ciudad. ¡Oh, oh! Hasta que una enorme viga cayó al suelo, provocando que varias cuadras a su alrededor quedarán destruidas. En ese lugar apareció un zombie gigante con enormes músculos. ¡Zombie, aplasta! El zombie gritó de locura mientras corría hacia los jugadores a una velocidad muy rápida y mataba a todos los jugadores en su camino. Notch y Erobrine comenzaron a luchar en el cielo hasta que lentamente se alejaron de la ciudad mientras luchaban. Los jugadores estaban emocionados de ver lo que sucedería y lucharon con todas sus fuerzas, pero por otro lado, en una ciudad remota de Brasil, un hombre estadounidense quedó en shock mientras miraba a un Livestream en su teléfono celular. ¡Eso es, es un Hulk! El Dr. Bruce Banner se preguntó con incredulidad al ver al zombie mutante atacando a los jugadores. Capítulo 39. Fin de la batalla. Después de que Notch y Erobrine abandonaron la vista de los jugadores, Alex hizo que el cuerpo de Notch desapareciera y se volviera invisible nuevamente. Programó el juego para que cada pocos minutos estallara un trueno en la dirección en la que ellos salían, para que los jugadores pensaran que realmente se estaba librando una gran batalla allí. Y después de eso voló tranquilamente de regreso a la ciudad mientras era invisible. Mientras volaba de regreso a la ciudad, Alex miró la cantidad de espectadores que estaban viendo esto. Netekin, 72,145 espectadores Shuri, 37,484 espectadores Rastreador, 9,526 espectadores, cuando comenzó el evento, había 20.000 jugadores de Minecraft, ahora había 70.000 jugadores defendiendo la ciudad. Probablemente el resto de los jugadores que no estaban en el juego estaban viendo las transmisiones en vivo, y esto ha hecho que los streamers de Minecraft se disparen en la clasificación de Twitch, atrayendo aún más audiencias a las transmisiones de los jugadores, generando así una bola de nieve para más personas. Atrajo a más gente. Alex miró con curiosidad los comentarios de la transmisión en vivo de Crawler para ver qué decía la gente. Maldita sea, ¿es esta una película con varias vistas diferentes en cada transmisión en vivo? Esto es asombroso, es mejor que la película que vi hoy en el cine. Voy a llamar a mi novia a mi casa para ver Minecraft. Entonces, ¿en esta transmisión en vivo el personaje de la película es un guerrero de primera línea? Mientras que las transmisiones en vivo anteriores son personas de la línea de comando. Esto es increíble. Nunca había visto una película como esta. Erobrine y Notch parecen ser hermanos. ¡Qué trama tan increíble! La población de esta ciudad pensó que Notch era simplemente una persona común y corriente, pero descubrieron que es un dios disfrazado entre ellos. Alex estaba confundido al leer estos comentarios. ¿Esta gente está pensando que esto es una película? Se preguntó sin saber qué hacer. Hasta que surgieron algunos comentarios explicando la situación. Chicos, esto no es una película, es un juego de PC. Cualquiera puede participar en esta historia y luchar junto a estas personas, todos son jugadores, solo busca Minecraft en este AM. Chicos, esto no es una película, es un juego de PC. Cualquiera puede participar en esta historia y luchar junto a estas personas, todos son jugadores, solo busca Minecraft en este AM. La persona que comentó esto fue un moderador de Livestream, quien tuvo que enviar este mensaje varias veces en el chat para que los espectadores pudieran verlo. Kurt le había dicho a este moderador que le explicara a la audiencia lo que iba a pasar mientras él se concentraba en las batallas, ya que Kurt estaba en el equipo 0-1 y no podía evitar prestar atención a la batalla. Después de estos comentarios, los espectadores quedaron impactados por esta información y rápidamente buscaron Minecraft en este AM para ver si era cierto. Cuando vieron que esto realmente era un juego no lo pensaron dos veces y pagaron los 20 dólares para participar. El precio promedio del juego era de 60 dólares a 70 dólares por cada juego, por lo que poder jugar Minecraft que se veía tan increíble por solo 20 dólares fue algo que ni siquiera dudaron antes de hacer. Alex pronto notó que el número de ventas de Minecraft estaba aumentando muy rápido, probablemente porque estaba sucediendo en todas las transmisiones en vivo, lo que lo hizo muy feliz. Ese era exactamente su propósito para este evento, hacer que el juego fuera aún más famoso para atraer a muchos más jugadores. Alex volvió a mirar la transmisión de Crawler y vio que mientras luchaba contra Mutant Zombie, había dos jugadores muy hábiles con mucha sinergia. Wolverine y Dientes de Sable. Si fuera antes de saber en qué mundo se encontraba, Alex probablemente solo pensaría que estos dos jugadores eran grandes amigos que habían estado entrenando juntos durante mucho tiempo, pero sabiendo que este era el universo de Marvel, Alex ya descubrió la identidad de estos dos jugadores. Pero aún así estaba sorprendido por la sinergia que tenían y lo bien que lucharon juntos. Aunque podía oírlos a los dos maldiciendo y burlándose mientras luchaban contra el jefe, Alex sabía que habían pasado al menos 100 años luchando juntos, por lo que se conocían lo suficientemente bien como para cooperar en la batalla sin siquiera darse cuenta. ¿Quizás Minecraft reúne a estos dos hermanos? Se preguntó Alex con una sonrisa en su rostro antes de cerrar el live stream de Kurt. El zombie mutante que creó Alex era mucho más resistente y poderoso que el mod de su mundo anterior, por lo que los jugadores tuvieron que luchar contra la muerte durante casi dos horas hasta que el zombie estuvo casi muerto. Pero cuanto menos vida tenía el zombie, más fuerte se volvía, lo que hacía la batalla aún más difícil. Se podría decir que en esta batalla, si no fuera por Logan y Victor, la batalla probablemente tomaría el doble de tiempo. Pero Alex sabía que era hora de que terminara el show, era mejor terminar esta batalla antes de que los jugadores se cansaran o aburrieran, después de todo, esto era solo un juego. Entonces, justo antes de que Mutant Zombie muriera, Alex hizo que Notch apareciera junto a él y volvió a actuar como si fuera Erobrine. Arreg, Notch, la próxima vez volveré y con un ejército mucho más fuerte. Gritó Erobrine mientras sostenía su brazo aparentemente lesionado, llamando la atención de los jugadores a su alrededor, quienes sonrieron con gran satisfacción al ver que Notch había ganado. Pronto, un gran trueno envolvió al zombie mutante e hizo que el monstruo desapareciera, tal como lo hizo con Erobrine, dejando solo a los zombies más pequeños y débiles que murieron después de un corto tiempo. Los jugadores comenzaron a gritar de felicidad al ver que realmente habían defendido a Ipixel. Pero pronto esa felicidad se desmoronó cuando miraron hacia arriba. Kod Notch, que tenía una postura confiada mientras miraba el lugar donde Erobrine había desaparecido, tosió una gran cantidad de sangre mientras volaba rápidamente hacia la cima de uno de los edificios que rodeaban la plaza. Los jugadores se congelaron al ver esta escena, habían visto lo poderoso que era Erobrine y tantas cosas que podía hacer, pero al ver lo confiado que Notch regresó pensaron que todo estaba bien. Pero cuando vieron a Notch toser sangre se congelaron. Al parecer esta batalla no fue tan bien. Pronto Notch dijo con voz cansada. Chicos, él es más fuerte de lo que pensaba, Kof Kof, esta batalla, me ha debilitado demasiado, tal vez no pueda lidiar con él la próxima vez que venga, por ahora lo haré. Permitanles traer armadura Ipixel para prepararse para la próxima batalla, por favor llamen a sus amigos para pedir ayuda, de lo contrario creo que vamos a perder nuestra ciudad, Notch dijo antes de colapsar en el techo del edificio, fuera de la vista de los jugadores antes de volverse invisible y desaparecer. Alex ya era invisible en el cielo mientras observaba la actuación de Notch y las reacciones de los jugadores. Cuando vio la desesperación de los jugadores, una sonrisa apareció en el rostro de Alex. Sí, eso es lo que quiero, ten miedo y trae ayuda. Pensó emocionado. Capítulo 40. Einday estaba asustado. Ahora las noticias del día. Ipixel fue atacado, miles de residentes murieron en la batalla, pero al final, los ciudadanos de Ipixel aún lograron defender la ciudad contra los monstruos que atacaron el lugar. Einday quedó confundido luego de ver a una mujer Midgardiana contando la noticia de lo que estaba sucediendo en su planeta. Einday era conocido por tener la capacidad de ver incluso la creación, pero para no sentirse abrumado por la inimaginable cantidad de información se limitó a observar a los Asgardianos viajando a otros mundos. Por supuesto, para no aburrirse, Einday a veces observaba a otras civilizaciones y disfrutaba aprendiendo cosas interesantes. Una de las cosas que le interesaba a Einday era la televisión, más específicamente el canal de noticias Midgardiano, ya que en estos canales de noticias podía saber las cosas más importantes que pasaban en ese planeta sin necesidad de gastar mucha fuerza. Pero hoy Einday estaba confundido por lo que vio en las noticias de Midgardian. ¿Hubo una guerra? ¿Una ciudad fue invadida y miles de Midgardianos murieron? Se preguntó Einday confundido mientras miraba alrededor del planeta pero no podía encontrar nada de lo que decía la mujer en las noticias. ¿Esto es extraño, tal vez sea información falsa? Para aquellos de ustedes que no saben lo que estoy diciendo, esta batalla tuvo lugar en un juego llamado Minecraft. Este es un juego que se está volviendo bastante popular en todo el mundo, al punto que durante el ataque a la ciudad de Epixel hoy, varias tiendas alrededor del mundo cerraron para que los dueños pudieran luchar y defender la querida ciudad. Einday levantó una ceja asombrado al ver esto. En la televisión, el Midgardian mostraba varias imágenes de la batalla y, a pesar de la extraña apariencia cuadrada de las imágenes, ni siquiera Einday podía ver mucha diferencia entre estas imágenes y la realidad. Por lo que escuchó de la explicación de este Midgardiano, se trataba de una tecnología muy adelantada en este planeta, que permitía a los Midgardianos ir a otra dimensión y luchar sin preocuparse por la muerte. Einday estaba petrificado, cuanto más escuchaba a Midgardianos explicar sobre este juego y los efectos que este juego estaba teniendo en Midgard, más sentía a Einday que este asunto se estaba volviendo más serio y que debía informar a Olfater lo antes posible. Especialmente después de que Einday intentó usar su visión para intentar ver esta otra dimensión llamada Minecraft y descubrió que no podía verla. Se sabe que en los miles de años que Einday protegió Bifrost, nunca hubo nada que Einday no pudiera ver en los Nueve Reinos. Y ahora sabía de la existencia de otra dimensión y descubrió que no podía ver nada desde esa dimensión. Tal vez en esta dimensión haya enemigos poderosos esperando el momento perfecto para atacar a Asgard, y hasta hace unos minutos ni siquiera sabían de la existencia de esta dimensión. Antes de ir a informar a Olfater, Einday continuó viendo las noticias para recopilar la mayor cantidad de información posible y vio algo que lo dejó aún más sorprendido. En los vídeos mostrados por la mujer Midgardiana, Einday vio dos dioses desconocidos. Poco se sabe del motivo de la batalla que se dio en Ipixel, pero lo que los jugadores han descubierto es que al parecer el mundo de Minecraft fue creado por Notch y Erobrine quienes son hermanos, pero algo pasó entre ellos que hizo que Erobrine se enojara de Notch y con ganas de matar a todos los humanos y quedarse con Ipixel. Afortunadamente, Notch luchó contra Erobrine mientras dejaba que los ciudadanos de Ipixel se enfrentaran a los monstruos más fuertes, pero por lo que Notch les dijo a los jugadores, las próximas batallas serán aún más difíciles. Entonces, como responsable del panel cultural de nuestro periódico, recomiendo a las personas sedientas de aventuras que compren Minecraft y se diviertan con la familia jugando a este juego, quizás te diviertas unas horas jugando a esto. Eindall no prestó atención a la parte donde Midgardiana explicaba que esto era sólo un juego y que esto era sólo una recomendación cultural para los Midgardianos, se había quedado impactado al ver la poderosa batalla entre Notch y Erobrine y todo el vello de su cuerpo. Se quedó con la piel de gallina. En un momento se imaginó luchando contra esos dos dioses y muchas veces ni siquiera podía verse siendo capaz de hacerles ningún daño a esos dioses, ya que en sólo una pequeña fracción de su batalla, decenas de casas fueron destruidas y hasta los truenos, algo que sólo el príncipe de Asgard Thor tenía derecho a comandar estaba siendo utilizado en la batalla. ¿Son dioses con la capacidad de robar deidades? ¿O tal vez simplemente usan deidades de otros dioses? ¿Sigue siendo extremadamente importante? Debo ir inmediatamente a informar al padre de todo lo que está pasando para que pueda prepararse para una posible batalla. Eindall estaba decidido y rápidamente abandonó Bifrost después de mucho tiempo y corrió hacia el palacio de Odin. Mientras Eindall tenía miedo de Notch, Erobrine y especialmente de la dimensión de Minecraft, el creador de todo, Alex, estaba sentado frente a su computadora mientras miraba la transmisión en vivo de Ned mientras tomaba un sorbo de un batido sin siquiera tener idea de lo que sucedió. El planeo estaba teniendo un impacto tan grande en el mundo, e incluso en otros mundos. Para él, lo único que importaba ahora era vender más copias de Minecraft y acumular más gaming points para desarrollar su próximo juego. Tal como lo imaginaba, este evento fue algo enorme, ya que provocó que Minecraft vendiera decenas de miles de copias en sólo las primeras horas, un número que probablemente aumentará aún más una vez que se corra la voz. ¡Qué delicioso batido, me alegro de haber decidido probarlo hoy! Dijo Alex felizmente mientras seguía bebiendo el batido recostado en la silla sin saber que varios líderes mundiales estaban teniendo una discusión extremadamente importante debido al juego que jugaba. Capítulo 41. El segundo vengador en jugar Minecraft. Bruce Banner todavía estaba en shock después de ver la transmisión en vivo en su teléfono celular. Actualmente se encontraba escondido en un pequeño pueblo de Brasil, ya que sabía que el gobierno de Estados Unidos lo perseguía, uno de los mejores lugares en los que pensó esconderse era Brasil, un lugar con una seguridad pública relativamente baja y no tanto gobierno. Preocupado por lo que hacen los ciudadanos, es decir, un lugar perfecto para un criminal internacional. Incluso hubo rumores de que Michael Jackson y Hitler se escondían en Brasil porque sabían que difícilmente los encontrarían aquí, pero Bruce sabía que estos rumores eran solo rumores de gente ociosa. Aquí trabajó en una fábrica que le pagaba el salario mínimo, además de alojamiento y comida. Con el dinero que recibió, Bruce no tuvo que preocuparse demasiado por los gastos, ya que podía simplemente comprar lo esencial y beber con los amigos que hizo en ese país. Pero ayer escuchó algo interesante de uno de los hombres que trabajaban en la fábrica. Mi hijo empezó a jugar un juego llamado Minecraft, ¿has oído hablar de eso? Incluso mi esposa juega cuando mi hijo no está usando la computadora. Dijo Jorge después de tomar un sorbo de cerveza. ¿Minecraft? Nunca había oído hablar de él. Lucas respondió con una expresión desinteresada. Si yo fuera tú, investigaría un poco, después de que mi hijo empezó a jugar Minecraft, dejó de jugar con los vagabundos que viven cerca de mi casa, e incluso está jugando menos en la escuela. Siempre y cuando diga si hace algo como que mal estará tres días sin jugar Minecraft, se ha vuelto aún más obediente. Dijo Jorge con una sonrisa mientras seguía bebiendo su cerveza. Después de escuchar esto, Lucas se interesó y le pidió a Jorge que le explicara más sobre este juego. Es un juego simple, cualquier computadora puede manejarlo, incluso si es una computadora vieja. Después de pagar R40, el juego se instala en la computadora y cualquiera puede jugar allí, es como magia, puedes entrar al mundo con tu mente e incluso comer y beber allí. Dijo Jorge con una gran sonrisa al recordar los alimentos que probó en iPixel después de que su hijo le explicara cómo funcionaba. Lucas se sorprendió al principio, pero después de pensar que ese juego debía haber sido hecho por algún genio en USA, se calmó y pensó que eso era algo normal, al fin y al cabo dicen que en USA hay hasta un hombre que viste una armadura de robot que vuela por la ciudad disparando láseres, hacer un juego así no debería ser tan difícil, ¿verdad? Pero mientras Lucas pensó que esto era normal, Bruce, que también estaba bebiendo con estos dos hombres, se sorprendió. Todavía seguía algunas noticias de Estados Unidos y sabía que este tipo de tecnología aún estaba muy lejos de los tiempos actuales. Después de regresar a la fábrica, lo primero que hizo Bruce fue iniciar sesión en el wifi del dormitorio de empleados y buscar a este tipo de Minecraft. Por mucho que trabajara en una fábrica, Bruce era un científico genio que tenía un conocimiento avanzado de la física nuclear, por lo que, como cualquier buen científico, Banner tenía curiosidad por ver qué podía aportar este nuevo descubrimiento de innovación al mundo. Hasta el punto de incluso preguntarse si esta tecnología podría ayudarlo de alguna manera con el problema que tuvo luego de ser afectado por una bomba de rayos gamma. Pero lo que Bruce no esperaba era ver que la transmisión en vivo parecía sacada de una película de Disney. No, incluso mejor que las películas de Disney, es casi imposible distinguir entre este juego y la realidad, aparte de que la forma de las personas es cuadrada y todo lo que lo rodea coincide con eso. Pero por más aburrido que pueda ser el diseño cuadrado, Bruce se sintió atraído por esta historia que estaba sucediendo y continuó viendo la transmisión en vivo durante horas y horas. Finalmente, vio a Notch pidiendo ayuda a los jugadores y preguntando si había otros que pudieran ayudar. Bruce ya estaba cansado de trabajar durante el día y beber en algún bar por la noche, eso pensó. ¿Por qué no? En el dormitorio había algunas computadoras viejas para que las usara el personal, así que usando algunos de sus ahorros, Bruce compró este juego que costaba R40 dólares, o en el dinero de su antiguo país, 20 dólares, y se preparó para irse a dormir mientras el juego se descargaba en internet dentro de fábrica. Pero para sorpresa de Bruce, la descarga del juego se completó en tan solo unos segundos. Inicialmente pensó que lo habían engañado para que comprara una versión pirateada del juego, pero después de ver que esta realmente era la página oficial de este año del juego, Bruce se preocupó un poco y presionó jugar para conectarse a World of Minecraft. Pero sin que Bruce lo supiera, él no fue el único que se conectó a Minecraft, su mente se conectó al juego, causando que la conciencia de Bruce fuera a Minecraft, pero dentro de su mente también había otra conciencia. Hulk estaba dormido hasta que sintió que su conciencia era atraída hacia un lugar brillante dejándolo muy asustado y enojado. Pero cuando vio que su tamaño había disminuido y su fuerza era mucho menor de lo normal, Hulk se enojó aún más y comenzó a golpear todo a su paso. Para sorpresa de Hulk, en este lugar podía golpear lo que quisiera. Desde la tierra, los árboles, la piedra, los animales, hasta gente fea llamada aldeanos. Hulk nunca se sintió tan feliz en su vida, siempre se veía obligado a contenerse y cuando destrozaba algo todos le gritaban y seguían disparándole, pero en este lugar Hulk podía destrozar cualquier cosa que quisiera y nadie lo criticaría. Con una gran sonrisa en su rostro, Hulk gritó. Feliz Hulk, Hulk aplasta todo. Y así, sin que nadie lo supiera, la persona con el récord más alto de bloques rotos había comenzado a jugar Minecraft, y esa persona no era otro que Hulk. Capítulo 42. Villano cruel y sanguinario. Bruce Banner jugó Minecraft durante unas horas y sintió que el juego era muy divertido. Pero lo que más lo sorprendió fue cómo logró esta compañía de juegos que el jugador conociera este juego. Por mucho que se lo preguntara, Bruce no pudo encontrar ninguna respuesta satisfactoria a esa pregunta. Ninguna de las posibilidades que se le ocurrían tenía sentido. Se sorprendió aún más cuando vio noticias de jugadores obteniendo capas o pociones del juego en la vida real y que en realidad aplicaba efectos reales a personas fuera del juego. Pero lo que realmente le llevó a darse cuenta fue que la ira que necesitaba controlar todo el tiempo había desaparecido después de jugar Minecraft. Desde que Bruce fue golpeado por los rayos gamma, estaba constantemente enojado y siempre necesitaba minimizar los efectos de esa ira tanto como fuera posible para no convertirse en Hulk. Pero después de jugar Minecraft, esa ira que le había costado controlar durante tantos años había desaparecido por completo. Esto, ¿Ulc desapareció después de que jugué Minecraft? Bruce se preguntó con incredulidad. Pero lo que no sabía es que mientras estaba en el mundo real, Hulk aún no había dejado de jugar Minecraft. En ese momento, Hulk se estaba enojando un poco en Minecraft, pero como se divertía mucho en ese mundo, aún podía pensar con claridad mientras miraba la roca que había estado golpeando durante 10 minutos. Lecho de roca Hulk no puede aplastar esta roca, pero Hulk quiere aplastar esta roca, se dijo Hulk mientras miraba a Bedrock sintiéndose confundido por primera vez en su vida. Alex no se dio cuenta de que incluso Hulk se estaba divirtiendo en Minecraft, y mucho menos de que Asgard consideraba Minecraft como algo peligroso. Pero incluso si lo hiciera, no se preocuparía demasiado, ya que sabía cuántos seres poderosos había en Marvel, y sabía que como no había sido atacado hasta ahora, este lugar en el que se encontraba probablemente era seguro. Por supuesto, sabía que necesitaba mejorar su propia fuerza, pero no tenía prisa por gastar sus puntos de juego en poderes ahora, ya que era mejor invertir en más juegos y ganar aún más puntos por día. Las ventas de Minecraft tras el ataque de Aerobrine se dispararon como un cohete. Mientras escuchaba a los jugadores comentar que la batalla se anunció en la televisión e incluso con el Shadowban de Minecraft en internet, muchas personas se enteraron del juego, el número que alguna vez tardó varios días en alcanzar las 200.000 ventas ahora llegaba a 1.000.000 de ventas. Solo habían pasado 20 horas desde el ataque de Aerobrine, pero Minecraft había vendido casi 800.000 copias en tan poco tiempo. A pesar de que el mundo estaba tratando de ocultar este misterioso juego, la gente de internet logró correr la voz sobre él y permitir que más personas se enteraran. Alex predijo que al final del evento, Minecraft habría vendido al menos 10 millones de copias, o tal vez incluso más. Con 5 millones de copias Alex ya tendría suficientes gaming points para hacer un RPG AAA. Inicialmente tenía la intención de hacer un RPG avanzado, pero con la velocidad que vendía Minecraft, Alex decidió cambiar su objetivo para hacer un RPG AAA. Actualmente tiene 140.000 gaming points, que es casi 5 veces lo que tenía ayer. Jejeje, si los jugadores se divierten tanto con Minecraft, es imposible que no me emocione saber cómo reaccionarán en el próximo juego. Dijo Alex riendo mientras comía otro sándwich Shokugeki no Shouma. ¿Has descubierto algo importante? Nick Fury preguntó con voz molesta mientras miraba a sus agentes. Clinton respondió con voz seria. La física de ese juego es diferente de la física de nuestro mundo. Intenté disparar algunas flechas allí y siento que es mucho más fácil allí que cuando lo hago con mi propio arco. Maria Hill también compartió lo que encontró. El equipo de ingeniería de Shiel comenzó a investigar Industrial Craft y comenzaron a probar si es realmente viable en nuestro mundo o no, pero según los ingenieros, realmente tiene posibilidades de funcionar. El problema es que nuestra tecnología actual es demasiado limitada para hacerlo. Esas cosas en poco tiempo. Quizás Tommy Stark pueda ayudar con eso. Fury asintió y decidió contactar a Tommy Stark nuevamente, pensó que solo necesitaría a Tommy para la iniciativa de los Vengadores, pero descubrió que necesitaría la mente genial de Tommy para tratar de entender Minecraft incluso antes de que aceptara unirse a los Vengadores. ¿Qué pasa con Towncraft? ¿Alguien ha descubierto algo? Preguntó Furia. En esto los agentes se enfrentaron buscando alguna respuesta, pero todos solo pudieron negar con la cabeza. No tenían ningún conocimiento sólido de magia, por lo que probarla era inviable. Eso es comprensible. Ahora hablemos del elefante en la habitación. ¿Descubrieron algo sobre Notch o Erobrine? Fury preguntó con voz pesada. Mi equipo no pudo encontrar nada sobre ninguno de ellos más que información pública de que Notch es aparentemente uno de los jugadores más antiguos de Minecraft, lo que infiere que posiblemente sea el creador de ese mundo, mientras que Erobrine acaba de aparecer en un live stream asustando a dos jugadores. Pero ninguno de ellos había hecho nada sustancial antes de eso. Dijo un agente con voz cansada. Este agente había pasado las últimas 20 horas buscando cualquier tipo de información sobre Notch o Erobrine, pero era como si estas dos personas nunca hubieran existido antes. Incluso buscó nombres similares de niños que nacieron hace varios años, en su mayoría hermanos, pero no encontró nada. Hasta que Natasha se levantó y contó lo que pensaba. Notch aparentemente no es una mala persona, estoy bastante seguro de que realmente es el creador de Minecraft, pero no hay pruebas de que fuera el único, o tal vez Minecraft era otro mundo que gobernaban, pero si puedo dar mi opinión. Mientras Notch es un tipo aparentemente bueno, Erobrine es todo lo contrario, donde lo clasificaría como un villano cruel y sanguinario. Un villano cruel y sanguinario y repitió Nick Fury con expresión cansada. Sabía que no podrían manejarlo, especialmente si uno de estos dos seres tan poderosos viniera a la Tierra, por lo que el único pensamiento en su mente era acelerar la iniciativa de los Vengadores y dejar que los superhumanos se encargaran de ello. Afortunadamente el capitán ya se está recuperando, pensó Fury al recordar al capitán que planeaba para este equipo. Capítulo 43. Creeper Mutante. Alex no sabía que Shield estaba hablando de Notch y Erobrine, e incluso se estaba llevando a cabo una investigación sobre hermanos nacidos con esos nombres en todo el mundo, pero incluso si lo supiera, a Alex no le importaría. Ni siquiera el hechicero supremo pudo descubrir nada sobre él, y mucho menos Shielg que todavía depende de medios tecnológicos para encontrarlo. Después de toser sangre, Notch se alejó volando de los jugadores y volvió a ser invisible. Quedó muy sorprendido de lo bien que se estaban organizando estos jugadores. Se establecieron equipos, almacenes, suministros, líneas de distribución, todo funcionaba tan bien que Alex no podía imaginar una mejor manera de hacerlo realidad. Alex vio a los jugadores en algunos lugares celebrando la victoria, mientras que en otros lugares los jugadores discutían sobre Notch y Erobrine, pero no quería que esos jugadores se quedarán con la guardia baja incluso después de que la batalla terminara. La idea de Alex era hacer pensar a los jugadores que los monstruos podrían aparecer en cualquier momento. Jejeje, dicen que nada es tan bueno que no pueda empeorar, pero el Creeper siempre logra arruinar esos planes. Alex se dijo a sí mismo mientras recogía un huevo de Creeper, pero a diferencia de los huevos de Creeper normales que eran verdes y negros, este huevo en la mano de Alex era verde y rojo. Varios jugadores novatos se dirigían al almacén a buscar una espada de madera o piedra con ganas de unirse a la batalla. Algunos jugadores incluso acababan de comprar Minecraft y ya habían venido a la batalla después de ver transmisiones en vivo en internet y ni siquiera jugar en un solo jugador. Entre estos jugadores novatos se encontraba Bruce Banner. Esta era la primera vez que ingresaba al modo multijugador de Minecraft, por lo que actuó como los demás jugadores y fue guiado al almacén para conseguir un arma y unirse a la batalla. Los jugadores que nunca hayan jugado Minecraft, permanezcan en este lado, mientras que los jugadores experimentados permanezcan en el otro lado. Necesitamos diferenciarlos para aumentar la eficiencia. Un jugador llamado Milaje04 les gritó a los jugadores. Al escuchar esto, el 90% de los jugadores pasaron al lado de los jugadores novatos, mientras que solo el 10% pasó al lado de los jugadores experimentados. Esto sorprendió a Milaje04 ya que cada vez que hacía esta pregunta a los jugadores que llegaban al depósito, el número de novatos en comparación con los veteranos aumentaba. Minecraft se está volviendo cada vez más popular, pensó en estado de shock. Pero antes de que pudiera decir algo, un jugador novato señaló y preguntó confundido. Oye, ¿qué es ese monstruo verde de cuatro patas? Al escuchar esto, los jugadores veteranos simplemente lo ignoraron pensando que era un creeper aleatorio mientras prestaban atención a Milaje04 quien les estaba entregando armas primero. Pero a medida que pasó el tiempo, la cantidad de jugadores novatos que gritaban sobre este creeper comenzó a aumentar, hasta que un jugador veterano finalmente pareció confundido. Cuando vio el monstruo, se dio cuenta de que realmente era un creeper, pero al ver el tamaño de este creeper y lo largas que eran sus piernas, el jugador se sorprendió al señalar al creeper sin poder decirle una palabra. Al ver a este jugador sorprendido apuntando a alguna parte, otros jugadores veteranos inconscientemente siguieron la dirección que apuntaba este jugador y quedaron tan sorprendidos como él. Mierda, ¿qué carajo? Un jugador maldijo. Eso es un maldito creeper. Otro jugador se sorprendió. Cuando Milaje04 vio el creeper del que hablaban estos jugadores, se sorprendió tanto como ellos. Mierda, mierda, necesito refuerzos, dijo sorprendida. Pero como era soldado en Wakanda, Milaje04 reaccionó rápidamente y les gritó a los jugadores. Rápido. Entra al almacén y consigue espadas tú mismo, recuerda, consigue solo una espada. Necesitamos matar a este mutant creeper y proteger el almacén. Al escuchar el grito de Milaje04, los jugadores quedaron sorprendidos y emocionados. Pronto el almacén se llenó de jugadores que abrían cofres mientras tomaban espadas y armaduras de cuero para luchar contra este monstruo gigante. Los jugadores veteranos que ya habían recogido el equipo ya habían corrido hacia el mutant creeper y estaban tratando de usar la estrategia Keating en este monstruo, pero a diferencia de los creepers normales que acaban de explotar, este creeper gigante también atacó, el alcance a de creeper era mayor que el de los jugadores. Entonces, para atacar al creeper, al menos un jugador tenía que ser atacado primero. ¡Apártate! Un jugador gritó después de golpear al creeper. Al escuchar esto, los jugadores se retiraron antes de regresar y atacar al creeper después de un tiempo. En el medio, los jugadores con poca salud se alejaron del creeper para comer y recuperar salud, mientras que los jugadores con salud completa regresaron al monstruo para intentar golpearlo. Incluso con los jugadores tomando precauciones, los jugadores novatos que no entendían las estrategias para lidiar con monstruos en Minecraft seguían muriendo muy rápido, pero la muerte de los novatos también estaba creando muchas oportunidades para que los jugadores veteranos hicieran mucho daño al creeper. A diferencia de los creepers normales, este mutant creeper tenía mucha salud, por lo que los jugadores tenían que golpearlo cientos de veces para que muriera. Si todos los jugadores fueran hábiles, sería fácil matar al creeper sin que nadie muriera, pero como el 90% de los jugadores en combate eran novatos, la cantidad de jugadores asesinados fue muy alta. Milaje 04 estaba al lado de Milaje 02 observando la batalla y protegiendo el almacén de otros monstruos que pudieran surgir. Al ver la cantidad de jugadores novatos que morían por matar al mutant creeper, las dos mujeres sintieron una punzada en el corazón. Cuando los monstruos mueren, dejan caer equipo para que los jugadores lo recojan, pero cuando los jugadores mueren, el equipo desaparece. Cada jugador novato que murió en esta batalla fue un equipo que perdió para siempre. Si esta batalla dura demasiado, perderemos todo nuestro suministro. Milaje 02 dijo con voz pesada. Si podemos matar a este creeper, valdrá la pena. Milaje 04 dijo con confianza. Pero después de un rato, los dos Milaje fruncieron el ceño y se miraron confundidos. Eso es un creeper, ¿pero por qué no explota? Milaje 04 preguntó a Milaje 02. Pero antes de que Milaje 02 pudiera responder, vieron las grandes piernas de este creeper mutant moverse antes de que el creeper mutant se lanzara al aire. Al ver al creeper prácticamente volando, los corazones de los jugadores se congelaron. Mierda y... Capítulo 44. Manzana dorada. Mierda, pensé que ya habíamos ganado la batalla, ¿de dónde vino este creeper? Un jugador que estaba celebrando a lo lejos vio un creeper volando y se asustó. Maldita sea, hay un creeper gigante volando por ahí. Otro jugador se sorprendió al ver el creeper en el cielo. Espera, ese es el almacén de allí. Otro jugador gritó de miedo mientras empezaba a correr. Los jugadores sabían que este era el almacén donde guardaban sus armas y armaduras de repuesto para los jugadores que se unían a la batalla, si el almacén era destruido, estos nuevos jugadores solo podrían usar sus propias manos para golpear a los monstruos, y ver cuán poderosos eran los monstruos. Se estaban volviendo, eso sería una tarea suicida. Necesitamos proteger el almacén. Otro jugador gritó de miedo mientras también corría hacia el creeper. Aquellos jugadores que pensaban que la batalla ya estaba ganada de repente se asustaron y corrieron hacia el creeper mutado. Alex, que estaba volando sobre el pixel, tenía una sonrisa en su rostro cuando vio esto. Eso es lo que quería, si los jugadores se acostumbraran a la paz no estarían preparados para la guerra en Minecraft. Por supuesto, Alex estaba exagerando un poco, pero su intención original era jugar con los sentimientos de estos jugadores para que cuando estas personas abandonaran Minecraft, les contaran a sus amigos lo increíble que fue esta experiencia y eso atraería aún más jugadores. Después de que el creeper saltó, tan pronto como golpeó el suelo, todo a su alrededor explotó, incluidos algunos cofres que los jugadores usaban para almacenar artículos. Pero para ayudar en la batalla, los jugadores que protegían el muro también regresaron y comenzaron a luchar contra el creeper. Alex no quería que los jugadores tuvieran la satisfacción de matar un monstruo mutante el primer día y quería guardar esa experiencia para días posteriores, así que con una sonrisa en su rostro se fue volando. De repente, en el cielo de Ipix el Notch apareció de nuevo. Esta vez parecía incluso más débil que cuando desapareció antes. Probablemente su herida estaba empeorando, pero aún así regresó y voló hacia el creeper. Aléjate de él. Notch lo dijo con calma, pero pude ver lo débil que se estaba volviendo su voz. Al ver a Notch con el rostro pálido volando hacia ellos, los jugadores pronto comenzaron a persuadir a Notch. No vengas Notch, necesitas descansar. Un jugador gritó preocupado. Sí, descansa, podemos manejarlo. Otro jugador dijo asustado. Sí y no vengas, los jugadores estaban preocupados por Notch, pero Alex, que controlaba a Notch, estaba frustrado. Aunque iba a ayudar a los jugadores a deshacerse de este creeper, tampoco quería dar la satisfacción de matarlo tan pronto. Pero pronto tuvo una idea para afrontarlo. Se nos acaba el tiempo. Notch gritó preocupado. Pronto un trueno cayó del cielo y golpeó al mutant creeper. Cuando fue golpeado por un trueno, mutant creeper quedó con relámpagos azules flotando a su alrededor. Los jugadores que estaban cerca del creeper fueron alcanzados por pequeños rayos que se escaparon del creeper y sufrieron algunos daños. Debido al equipo que estaban usando, los jugadores podrían derrotar al creeper, pero llevaría horas y mucha destrucción para la ciudad. Al comprender esto, los jugadores rápidamente se alejaron del creeper y dejaron que Notch hiciera lo que quería. Alex tuvo que controlarse para no sonreír en ese momento, pero aún así Notch mantuvo la expresión de dolor que tenía mientras señalaba con el dedo al creeper. Cuando el dedo de Notch apuntó al creeper, un portal púrpura como el portal Neter apareció a los pies del monstruo y succionó al creeper hacia la otra dimensión. Notch palideció aún más y comenzó a jadear, mostrando a los jugadores lo cansado que estaba. Pero aún así, Notch voló a una posición más alta sobre la ciudad, un lugar donde todos los jugadores pudieran verlo, y finalmente habló. Ciudadana de Ipixel, desafortunadamente Herobrine obtuvo lo que quería. Desde que nací he cuidado un manzano, pero durante cientos de años el árbol no dio frutos. Luego, después de tantos años, el árbol finalmente comenzó a dar frutos. Hace 10 años. Estos frutos estaban en constante crecimiento y nacieron sanos ayer. Notch terminó de decir y sacó un artículo de su inventario. En la mano de Notch, frente a millones de jugadores, apareció una manzana dorada. Esta manzana dorada era tan hermosa que incluso brillaba. Esta manzana dorada es uno de los frutos del árbol que planté. Desafortunadamente el árbol solo dio 3 frutos, uno de los frutos fue tomado por Herobrine, otro es esta manzana dorada en mi mano. La tercera manzana no tenía dueño. Notch dijo con una expresión pesada. Frente a millones de jugadores y decenas de millones de espectadores en casa viendo las transmisiones en vivo de los jugadores, Notch se comió la manzana dorada. Inmediatamente el cuerpo de Notch comenzó a sanar a gran velocidad. El rostro pálido de Notch volvió a un color saludable mientras que su cabello, que a estas alturas estaba un poco seco, volvió a tener mucho brillo. Los jugadores se sorprendieron al obtener tal resultado que ni siquiera una poción curativa para un jugador podría lograr. Pronto Notch continuó. Como puede ver, esta manzana dorada puede curar todas las lesiones de una persona. Pero no solo eso, también puede mejorar el físico de una persona al doble de su valor actual. Herobrine es mi hermano pequeño, pero él siempre fue más fuerte que yo, ahora que comió una manzana dorada y su cuerpo era el doble de fuerte que antes, aunque yo también comí una manzana dorada. La distancia entre nosotros dos simplemente aumentó. Así que te pido ayuda, ayúdame a proteger y Pixel y la persona que tenga la mejor apuesta recibirá la última manzana dorada como recompensa. Por supuesto, también puedes traer la manzana dorada a tu mundo así como porciones y portadas anteriores. Cuando Notch terminó de decir la última frase, el silencio descendió entre los jugadores. Quedaron impactados por esto, esta manzana dorada era milagrosa. Podría curar cualquier enfermedad. Podría duplicar la fuerza de alguien. Si una persona enferma recibiera la manzana, se recuperaría instantáneamente. Si una persona en silla de ruedas cogiera la manzana, podría volver a caminar. Si una persona pobre consiguiera la manzana, podría venderla por millones de dólares. Pronto los jugadores se despertaron y empezaron a hablar emocionados, todos querían esa manzana. Aunque algunos sabían que nunca podrían lograrlo, valía la pena intentarlo. Y mientras los jugadores estaban entusiasmados con esto, los gobiernos mundiales también comenzaron a celebrar reuniones de emergencia para discutir esta manzana dorada. Y Alex simplemente lo miró con una gran sonrisa en su rostro. Fin del capítulo.